Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Watch Dogs y lo dejamos aquí, hicimos el tema del tanque en el último episodio, pero bueno, estábamos buscando a la tía esta y Clara nos dio la dirección, que era la torre Willis o algo así, una torre que está aquí, tiene una reunión la chica esta, así que vamos a intentar pillarla, metedura de pata, la misión. A ver, vamos a ver, llevo mi traje de haberme pasado el tanque araña, aracnotanque, a ver. Torre Willis. ¿Qué pasa esta chica? No lo hago, tengo que encontrar a su tío y Elena me llevará hasta él. Mira, lo poniendo fotos. Vale, aquí hay algo. Ha publicado una foto esta mañana, su look del día, pelo oscuro y gafas, y va enseñando una mochila verde. Pelo oscuro y gafas. Pelo oscuro y gafas. ¿Esa chica? ¿Esa chica? ¿Qué pasa? Tengo su historial médico. Tuvo un aborto el año pasado. Eso explicaría lo del terapeuta al que está visitando. ¿Por qué os meamos tanto? No necesito un historial, solo una ubicación. ¿Eh? Yo empiezo la búsqueda y va surgiendo información. No controlo el contenido. Espera. Perfecto. Acaba de publicar una actualización de su estado. Está en Connelly Square. Es una estructura de cristal. Debes detenerla cerca. Estoy dentro ya. Buen trabajo. Ahora borra esos archivos. Soy de Exet. Creemos que la información debe ser libre. Ahí la tenemos. Vale, Elena. Ahí estás. Listo. ¿Hola? Señora Tucci. Soy el Dr. Hyatt del Hospital General de Chicago. Hemos recibido el análisis de sangre de su tío Angelo, pero solo nos dio este número. ¿Sabe dónde podemos localizarlo? Es urgente. No, lo siento. Hace años que no sé nada de mi tío. Oh, gracias señora. Lol. Espera. ¿Sí? Hola, tío Angie. Elena. ¿Qué? ¿Necesitas entradas? No, escucha. He recibido una llamada extraña. Creo que la poli te busca. ¿Qué? Joder, al llamarme les has permitido rastrearme. ¡Cuelga ahora mismo! Detengo. Demasiado tarde. ¿Dónde estás, Angelo Tucci? Ahí estás. Oh, 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 oh. Eres mío. Angelo Tucci. Este tío se encarga del traslado de mi testigo. Ah, vale. Ni me acordaba ya, tío. ¡Vale! Vamos a repetirlo por tercera vez. Bueno, vosotros solo lo veréis una, pero es la tercera vez que lo intento porque me han matado ya unas cuantas. ¿Quieren saber quién soy? Entonces, ¿vamos a pillar un vehículo que corra y a la vez sea más duro con un muro? Pues que no hay tampoco aquí muchos y tengo que darme un poco de prisa. Vamos a pegar un vehículo cualquiera en este mismo. Bueno, este tío es el que nos vio haciendo la primera misión, la misión del campo. Entonces, es un testigo que va a declarar en contra nuestra, así que hay que ir a buscarle. Ese es el caminito que está marcado con amarillo, es el camino que están haciendo los coches que van con él. El problema es que va con otros dos coches de seguridad. Y a él, tío, lo mato, que es lo que tengo que hacer, pero después salen los pies de seguridad con rifles y me revientan la cara. Entonces, en eso estoy. Esa es la tercera vez que lo intento. Porque me han matado las otras dos y para que no veáis la misma misión todo el rato voy a intentar solo publicar, obviamente, cortar y que solo veáis la misión buena. Porque ver la misma misión cuatro veces, por mucha gracia, no tiene. Así que estoy en ello. Si llego pronto, es que he tardado un poquillo, tío. Si llego pronto, hay una de estas en el suelo que puedes hacer que explote, una de estas de gas. Entonces, si llego pronto y lo hago bien, en teoría debería hacerlo perfecto y que salían volando él y sus colegas. Pero claro. Madre mía, la que estoy liando así. ¿Veis? Esto, tubería de gas. Eso es una pasada. Entonces, hay otra por aquí. No sé dónde. Este es él y sus colegas, ¿eh? ¡No! ¡A por él! ¡Oh, lo he separado de los otros! ¡Qué maravilla! Voy a por ti, chaval. Buah, son un montón, ¿eh? ¿Por qué no te dejarán disparar desde el vehículo? Nunca lo sabremos. Porque no me sale ningún aviso a mí que pueda hacerlo, ¿sabes? Me vendría de puta madre, pero bueno. ¿Lo he matado? ¡Hostias! ¡No! Sigue vivo. ¡A por él! ¡Oh, oh! ¡Vámonos! Escapa, ¿para qué de matarlos, tío? No quiero perder mi precioso tiempo. Bueno, tengo el coche un poco reventadísimo, ¿eh? Voy a intentar escapar por aquí. Tengo todo lo que pueda por en medio para que me dejen en paz. No tengo energía ahora mismo, ¿eh? O sea, que tengo que hacer tiempo. Voy a alejarme lo suficiente y ya está. ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde ha ido? ¿Alguien lo ve? No deberían poder seguirme ya, ¿eh? Vale, ya está. Ya se ha ido. ¿Veis a bajar? Traslado cancelado. Ahora, tengo que hallar una entrada a esa cárcel. Debo hablar cara a cara con mi testigo. Sí, me mataba al tío que lo estaba trasladando, perdón, ¿eh? O sea, el tío que lo iba a trasladar a nuestro testigo. O sea, que ahora vamos a buscar al testigo y hablar con él. Matarlo, seguramente, digo yo. O a ver quién le ha pagado, ¿sabes? Porque a lo mejor hay alguien que le ha pagado para que declare contra nuestra. No lo sabemos, la verdad. Ah, lo veremos. ¿Aún tienes contactos en la cárcel? Te he preguntado si podrían hacer que nuestro hombre se resbalara en la ducha. Son rastreros, pero no tanto. Me van a arrestar. Pues claro. ¿Se puede saber por qué haces eso? El testigo al que buscamos es un don nadie. Estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. No me buscaba. No quiero matarlo. Solo quiero que entienda que puedo ir a por él, cuando quiera. Buah, es un plan terrible. Me encanta. Buscaré un mapa del sitio. Te ayudo cuando estés dentro. ¿Necesitas alguna cosa? Mi móvil. Dios, tienes un problema. Tienes que desconectar. Jordi, necesito mi móvil. Lo confiscarán en cuanto esté dentro. Sí, que ya lo sé. Estaba de coña. Tengo al tío adecuado. Está deseando saldar su deuda. Conseguirás tu móvil. Hola. Me voy a entregar, básicamente. Uh, tenemos un hotspot de estos. ¿Alguien habrá dejado algo? Bien, han dejado regalos. Balas, que no necesito porque tengo el máximo. Bien. Ahora, vámonos. Vamos a entregarnos. Quiero hacer el máximo de misiones, tío. Si no voy a estar hasta el año 2017 haciendo esto. El correccional Pailin. Han actualizado la seguridad hace poco con tecnología punta de Bloom. Cierres por red, vigilancia robotizada. Si tuvieran al tipo en una cárcel antigua tendría un problema. Pero Bloom tiene razón en esto. La tecnología sí que nos hace la vida más fácil. Verdad, lo encierran en una cárcel normal y te comen los mocos, ¿eh? Venga, ¿vas a cruzar o qué? Te entregas ahí con armas. Madre mía. Nos te han metido un tiro de milagro, ¿no? Que tío más chulo. Ya te ha dado un móvil ahí, nada más entra. Ya le has cambiado el nombre y todo. O sea, eres un... Eres un joaker. A ver, ¿cómo podemos escapar de aquí? ¿Qué es esto? ¿Mirar? Ya te lo avisé. Tú no te enterarás hasta que no te la encuentres. La bata en la espalda. Sí, sí. Hasta mi abuela no es inocente. Entra ahí. Tengo 20 minutos de descanso, cabronazo. Te joder. Tiene una cámara este. Maravilloso. A ver si se mueve y puedo intentar... Mira, ahí está lo de hackear, ¿no? Entra que este debería darse un paseo. Vamos a cambiar a este. Está más cerca. Y vamos a poder hackear el tema de las celdas, ¿no? Si no, tenemos la cámara ahí arriba, ¿eh? A ver si podemos verla. ¡Ah! ¡Ha subido! ¡No! No he podido. A ver. A ver si este desde aquí podemos. Vale, podemos hackear la cámara de seguridad. Ahí es donde estás tú. Smith. ¿Lo veis que lo pone? Ingresos 17.000. Profesión limpiador de piscinas. Tengo tres piscinas. A ver. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Quiero hackear. ¡Ole! Este... Si estamos aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Es por aquí, pero claro. ¡Ah, no! ¡Es abajo! Vale, a ver si podemos hackear a uno que está dando la vuelta. ¡Ese! ¡Sí! Ya estamos dentro. Vale. Jordi. Está. He entrado. Eh, es obvio. Corta el rollo. Tendrías que haber venido tú. Has sido por tu culpa. Mejor baja la voz o te darán un pase gratis a aislamiento y no podré sacarte. Buscaré el horario de reclusos. Luego hablamos. Es que no puedo pelear, en teoría, ¿no? O sea, no puedo darle una hostia ni nada. O sí. Incapacitar. Vale. Claro, como no tenía nada. Y el tío este usaba... ¡Ah, pues sí, sí, sí! Claro que tienes, coño. Te ha dado la de esta. El tío. Vale. Vamos. Era para abajo, ¿no? ¿Tengo que ir o no? Sí. Vale. Jordi, he encontrado el horario. ¿Dónde está el patio? Arriba. ¿Qué me ha detectado? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Bueno, al menos estoy aquí, pero coño. ¿Sólo hay un guardia? Lo voy a intentar. ¿Quién me ha detectado, tío? ¿Los de arriba? Pero entonces, ahora mismo sí pueden haber sido los del piso de arriba, pero antes que iba por debajo. O sea, antes he ido por aquí. ¿Quién coño me ha visto? Bien cubierto todo el rato, a ver. Vamos a girar por aquí. Voy a hackear a este. Y este se moverá correcto. Y ponemos hackear. Vale. Anda a tu casa, campeón. Joder, creía que aunque me viera un segundo... Porque si me ve uno, pero lo incapacito ya está, ¿sabes? O sea, no tiene aquello mucho misterio, pero bueno. Shit happens. Vamos a repetir esto. Puntúo 150 en un test de cociente intelectual. Ojito, eh. Es un mago. Es un maguito. Vale. ¿Qué tal si, no sé, coges el rifle? Puedo desbloquear. Pero claro, si me ven... Da igual, ¿no? Hostia, no, no. Bueno, no, no. ¿Tengo tiempo? No tengo tiempo. Vale. Ahora sí he podido, tío. Esto es lo que quería. Vale. A ver. Tío, me gustaría que me dejaran alejarme. Mucho. ¿Sabes lo que voy a decir? Porque está todo aquí tan pegadito, tío. Que es que me pongo... Si no recuerdo mal, el tío tenía tatuado un cuadro de Picasso en la cara. ¿Un cuadro de Picasso en la cara? Pero un blanco fácil. Está por aquí. No tiene tatuajes, estos. Vamos a ver. Hola. ¿Ah, sí? Ole. Ahora, a ver cómo te bajo del tejado. ¿Cómo podemos bajar del tejado? ¿Por qué me trasladan? ¿Quiénes sois? ¿Qué hay de mi abogado? ¿A dónde vamos? Responded. ¡Y vos calles de un abogado! ¡Enseñadme los documentos! ¡Y mi abogado! Te vamos a llevar con tu abogado. ¡No! ¡Ni hablar! ¡Pero antes te inviéramos! ¡No pienso ir con estos tíos! ¡Cállese calles, coño! Joder. Mierda. Más vale que llegue antes de que lo maten. Vale. Vaya, hay un problema. Unos guardias se lo acaban de llevar. ¡Cover! ¡Al sótano! ¡En el sótano! ¡Vamos! No sé si van a salir guardias por aquí o qué. Vale, vamos. Todo hackeas con el móvil en un segundo. Es un mago. Parece que aquí tienen montado un tinglado, chongo. ¿Puedes considerarlo una forma de devolver la justicia al sistema penitenciario? Planta vacía. Puerta abierta. No ha saltado ninguna alarma silenciosa. Cuidado. ¿Qué están haciendo un par de tíos cutres en el estabil? ¿Trata chear sin darnos lo nuestro? ¿Creen que no tenemos amigos importantes? También tienen que pasar. ¡Uuuh! ¡No! ¡No te necesiten lo mismo! ¡No te necesitan lo mismo! La escopeta, eh. ¡No te necesitan lo mismo! Madre mía, la de balas que tienes Vale, otro menos Madre mía, ¿es que tienes balas? ¡Hala! ¡Tío, no! ¡Un policía especial! Tío, que lleve... Vale, pero... Que no es Dios, ¿sabe lo que voy a decir? A ver si viene hasta aquí y le tiro esto, ¿no? En teoría No me da Joder No puedo hacer que explote esta, ya ha explotado, tío No puede haber muerto todos Que no Tiene algún... No tiene ningún punto débil Le tengo que matar a tiro, sin más A ver si viene por aquí, a ver si viene Ahí está, está por reventarla A ver si viene por aquí Eh, le da a alguien ha explotado Sí Le acaban matando, ¿eh? Solo que tiene... Una armadura... No tiene puto sentido, pero vale No tenía tiempo Joder, chaval Madre mía A ver si puedo intentar hacer que no explote nada Mientras mato a los pequeños Porque a este seguramente con una explosión de gas de esa Lo tumbas, tío En serio Ay, te voy a hackear esto Voy Voy Es que es agua, tío O sea, tengo que matarlo a disparos Quería ver O sea, es gas Es agua, vamos Agua What? Vale, ese lleva un rifle, ¿eh? Vale No sé yo que es más útil ahora mismo Si el rifle o... Vale Me da en la cabeza, tío A mí me da igual lo que tenga el loco este, pero... ¿Sabes lo que es decir? Que pues tener mejor... Pues tener mejor chaleco antibalas del mundo si quieres. Pero que es que no funciona así, ¿sabes? Un par de balas vale, pero un montón, un cargador entero ya que más ropa... Ya tengo yo que no. Vale, ya está. Joder. En la cabeza con el rifle, tío. Mucho mejor. No me ha visto, tío. Ahora vámonos. A ver que me cuente. ¿Le han disparado o qué? ¡Ayuda! ¡Alguien! Calma. Estás dentro. ¿Cómo has entrado, tío? ¿Sabes? Ha sido muy fácil. Estas cárceles tecnológicas lo ponen bastante sencillo. ¿Me has visto? ¿Qué? ¿Me has visto? ¡No! ¡No! ¡Nunca te he visto, tío! Sí, así me gusta. A ver, tienes que cumplir... 60 días. ¿Con buen comportamiento saldrás en 30? ¿Qué pone aquí? 60 años. ¿Qué estás haciendo, tío? Solo te muestro un futuro alternativo. Ya sabes, por si sientes la necesidad de compartir tus historias o hacer un trato con la poli. Queda claro, ¿no? ¡Atención! Por si deseas un uso. Se busca un puerto. ¡Jordy! ¡Una unidad a la lavandería! ¡No hay comunicación! ¡Muy bien! ¿Te aseguras de que no habla y no dice nada de ti? Así que, eso que te llevas. ¡Jordy! ¡Ya está! ¡Fantástico! Supongo que estarás deseando salir de ahí. Te he mandado un paquete de asistencia. ¿Dónde? Tranquilo, lo verás. ¿Dónde? Ya lo estás abriendo ahí. Ya han borrado tu registro, seguramente. O sea, que ya vuelves a no ser nadie. Eres un mago, eh. Eres del mundo de los 8 bits. Estás topixelet. A todas las unidades. Sospechoso localizado. Los agentes piden refuerzos. Uy. Nada. Ya lo hicimos... Si yo creo que estás aquí... Es una cosa muy buena... Yo creo que me enfocé con el hijo de la G totalement. Lo es que cuando se vayan a un ataque de la gremita sonido. ¡No! ¡Woo! ¡I jeszcze tu一个 de las fugas! ¡Sospechno! Hemos visto que no merece la pena ni pararse, ¿sabes?, o sea... He cargado el coche casi, tío. Quería explotarla pero cuando yo pasara, ¿sabes?, no ahora. Soy muy tonto, ¿eh? ¡Hay cámara! Un momento... He hecho una... he hecho una felación al vuelo. Un momento... Ay, quería hacer una cosa, tío. Hay cámara trasera cuando conduzco. Es que me vendría muy bien. No, no quería activarlos. Estoy probando los botones del mando porque tiene que haber alguno que sea cámara trasera. Porque quiero pasar una zona, activar la cámara trasera y hacer que explote una tubería de gas o algo de eso. Pero una vez que he pasado yo, no antes, lo que intento activarlo es justo cuando paso, ¿sabes? Pero no parece que funcione mucho porque me da a mí y me deja el coche reventado, ¿sabes? Vamos a intentar fugarnos de forma estándar. ¿Veis? Ahora me vendría muy bien. Si ahora no hago eso, ya lo disparo, tío. La voy a disparar a la de esta de gas, ¿sabes?, y ya está. Bueno, se ha activado al pasar. Pero se frena un montón con la tontería, ¿eh? Mientras no me explote el coche... Está para explotar. Está en la mierda el vehículo, pero vale. ¿Se me tiró al mar? Coche patrulla de alto nivel, joder, qué miedo. Está en la mierda el coche, ¿eh? Pero en la mierda. Esas son las armas. El otro es el frenar. No, es que no sé qué botón es, tío. Tiene que haber algún botón, estoy seguro, de que active la cámara para mirar desde atrás, tío. Seguro, además, seguro. Me he puesto todo por en medio, tío. Tubería de gas, volardos... Si me sigues, Dios. Ya está. Vale, solo tengo que salir ahora de esto y listo. Pero daremos otra vuelta. Y ya está. Oh, Dios. Al final funcionó el plan. El coche. Está en la mierda. Quiero encontrar al responsable. Damien fardó de un segundo hacker. Alguien dentro del Merlot. Tengo que averiguar qué sabe. ¿Tu amigo? ¿En serio? ¿Tienes que ir a por tu amigo ahora? Bueno, tu amigo. El que hacía los negocios al principio. Uh, recompensa de progreso. ¿Qué me han dado? Hostia, acto uno. Oh, me pasa el acto uno entero. Hay cinco actos. El último solo tiene uno. O sea, claramente... Estamos al 25% del juego ahora mismo. No te creas tú. Hombre. Los siguientes actos pueden ser más largos también. O sea, que... Tu amigo, sí. Bueno, no te maté. Antes nos llevábamos bien. Te enseñé muchas cosas. Y mira ahora a un hacker de cuidado. Hola. Eres tú el de las noticias. El justiciero. Mencionaste a un segundo hacker en lo del Merlot. Pero ya sabíamos que había otro hacker. Encontraste algo nuevo. Ah, intrigante, ¿verdad? Ven a verme y te lo explicaré. Dímelo. Y me planteo lo de vernos. Oh, no. Mi información, mis reglas. Además, tenemos que compensarlo de la última vez. Qué emocionante, Aiden. Ven pronto. Vale, porque la última vez quedaste con él y le diste un poquito de... ¿Sabes? Le dijiste... Es que te daré un poco por el hojaldre. Y te piraste. Entonces ahora pues tiene... Él pone las reglas. Así que... ¿Dónde anda? Por aquí. Por aquí. Pues nos vamos directamente... Ahí. Del tirón. Hacemos una misión más seguramente. Yo creo que con una más. Hombre, teniendo en cuenta que he hecho varios intentos de alguna de las misiones, he tardado mucho más de lo que veréis. Porque soy un paquetazo. El apagón de 2003 fue un aviso. Es preciso que la infraestructura vital esté en zona desmilitarizada. 11 personas murieron porque la ciudad cedió el control. Un hacker expuso un defecto en la red eléctrica. El hacker Raymond Kelly es un héroe. No un gitano. El CBO es eléctrico. Es vulnerable. Los ciudadanos son vulnerables. Recuperar el... Es que si todo está... Todo está unido con el mismo sistema operativo, tío. Todo. Todo se regula con el mismo sistema operativo. Incluso las cárceles, el sistema eléctrico, todo el sistema de la ciudad de vehículos. Es que es horrible, tío. O sea, no se le ocurriría a nadie con datos de frente, ¿sabes? Voy a bajar andando porque... Como estamos viendo... Eh, no. Es arriba. A ver, vamos a quedar con este. El orgullo de Damien es su punto débil. Síguele el juego. Haz que diga lo que sabe. Luego, mátalo. Es muy imprudente. Muy peligroso. ¿No lo vamos a cargar? Ojo, este tío no duda en matar peña, ¿eh? Sí, ya te veo. ¿Dónde estás? No te va a gustar mi respuesta. ¿Sabes qué? Olvídalo. No necesito lo que tienes. No me has dado más que problemas. Hemos terminado. Oh, demasiado tarde, Aiden. No te vas a creer dónde estoy. Da igual, te enviaré la transmisión. Busca una tele y mira. ¿En tu casa? ¿Casa de tu hermana? ¿Qué estás haciendo? Deberías darte prisa, chaval. Tu hermanita te necesita. ¡Damien! ¿En serio? ¿En casa de tu hermana? ¿No puedo hacer transporte rápido o qué? No, supongo que ahora no me deja hacer transporte rápido. O sí, ¿no? Pero no me deja. ¿Qué hace en casa de tu hermana, tío? ¿Qué puto sentido tiene? Era un vehículo aquí y nos vamos a toda hostia, tío. Tanto le jodió que le dijeras que pasabas de su puto culo que ahora va por tu hermana, tío. ¿En serio? ¡Uh! Ese coche me pone a tope, eh. Parece rapidito. ¡Quita coño! De en medio. ¡Uh! Vale. Vamos a fijar objetivo. Ahí. Madre mía. Mola porque... Realmente no necesitabas un jugado. Ese hijo de puta me la ha jugado y yo le he dejado. O sea, para... Es que no tiene sentido. Es decir, trabajabas con este tío cuando... Tú eres el puto amo. Debes saberlo. No, intenta atraerme hasta allí. Quiere que trabaje con él. Que encuentre a los que nos atacaron. Mala mierda. Tengo que acabar con él. Uh, ¿no lo vamos a cargar? A eso me apunto. Mala mierda, por favor. ¡Ya voy! Joder, ¿este coche tu hermana? Seis años. Qué trágico. ¿Dónde están? Qué gran pérdida. Todo esto es un desperdicio. ¿Sabes? Lo verdaderamente trágico es que alguien como tú... Acaba ser rodeado de tanta fragilidad. ¡Te vuelve frágil! Parte del brazo. La cosa no funciona así. Parte del brazo. Parte del brazo. Verás como acabará diciéndolo. Acabará diciéndolo. ¡Nikki! ¡Nikki! ¿Dónde estás? ¡Nikki! Párate a pensar. Cómo me jodas, morirá. Parte del brazo. Metele un tiro en la pierna y echarle un poquito de sal. Verás como acaba diciéndolo. Hazme caso. No quería llegar a esto. Pero así son las cosas. Si me hubieras hecho caso, todo sería distinto. Solo dime dónde están. ¿Dónde están? Es solo Niki. ¿El chiquillo? No sé dónde está. Esto es lo que va a pasar. Eso apunta a un disco duro. ¿Te dije que había otro hacker? Eso te llevará a su ordenador. Consíguelo. Y averiguarás quién ordenó que nos matarán. ¿Qué es lo que quieres? Perdiste el derecho a interrogarme. Quiero ese disco duro. No necesitas saber más. Ese es el precio por Niki. No te comas la cabeza, Aiden. Tú manténme al tanto. A cambio podrás hablar con tu hermana. Quit Pro y todo eso. Al final vas a acabar mal. Quizá, pero no te pases de listo. Te lo vas a cargar, ¿no? No es absoluto matar a esa chica. Hasta pronto, socio. Y del niño no sabe ni dónde está, ¿sabes? O sea... Es como, no sé dónde está. Y tú ahí, ok. ¿Ves? Míralo. Espero que tenga su tableta. Ahí. Está en el tren. Mierda, alguien lo sigue. Ahí estás. Estaba preocupada. Con esos hackeos de DedSec, ¿podría controlar el tren? ¿Los trenes? Sí, pero... Necesito hacerlo ahora. ¿Cómo lo hago? Está bloqueado. Espera, te envío una cosa. Es un ataque de día cero. Los trenes no reconocerán el hackeo, pero solo funciona una vez. Envíalo ya. Envíalo. Ahora tiene una cosa. No tengo tiempo. Ven a verme luego al motrelao, ¿vale? Los hackeos de día cero existen, de hecho. Y son cuando se encuentra una vulnerabilidad. El mismo día que se encuentra, como nadie más la sabe y solo la sabes tú, si la has encontrado tú, pues se dice día cero. Porque es en día cero. O sea, lo has encontrado tú. No hay ningún... O sea, no ha pasado ni un segundo todavía. En el momento en el que lances un ataque con un día cero, ya se empieza a conocer, obviamente. Y la empresa, en este caso, o lo que sea, puede hacer una contraofensiva, ¿no? O mejorar, parchearlo, si fuera Windows, o lo que sea. Eso es un día cero. Pero existe, de verdad. Lo cual me ha hecho bastante gracia que lo pusieran. Sea como fuere, vamos a dejarlo por aquí. En el siguiente vídeo continuamos. Vamos por el capítulo 2 ya. De... Cuatro. Bueno, de cinco. Pero el cuarto es solo uno. Así que yo creo que será muy cortito. Así que nada más. Sale. Vaya texturas, my bot. Hasta el siguiente vídeo. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!